¿Usted lograría concentrarse si trabajara en un lugar con mucho ruido? Hay personas que sí. Buenas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Nelson Diosa. Don Nelson, ¿qué hacen en este taller que produce ruido? Bueno, aquí procesamos materiales metálicos. Entonces todos estos procedimientos aquí pueden generar algún nivel de ruido en un momento dado. ¿Y ha pasado de pronto que cuando usted llegue a su casa o cuando está en otro ambiente usted esté hablando un poco más duro? Porque ya aquí todo el tiempo está... Es posible y realmente en la casa en algún momento me dice, bebé, ¿por qué estás hablando tan duro? Baje la voz. Baje la voz, que es que está a los vecinos. No, es cierto, uno como que se acostumbra al ambiente y se va con el volumen arriba para la casa. Reinaldo, ¿qué significa para ti trabajar en un lugar donde hay ruido? Pues depende mucho de uno. Lo que tiene que proteger el ruido, pues es muy normal, sobre todo en esta área de trabajo. La protección depende de lo mismo. La empresa le proporciona a uno los medios para uno protegerlo. ¿Cuáles son las máquinas que producen más ruido en este taller? Los tornos, las fresadoras en un momento dado, pero el mayor ruido realmente se da en aquellas actividades donde estamos puliendo láminas, utilizando las pulidoras manuales, estamos golpeando para ensamblar a algún equipo, estamos tratando de doblar algún material. En fin, hay actividades realmente un poco más ruidosas. ¿Le ha pasado que también a través del ruido sepa que la máquina necesita algo o que la máquina está fallando? Exacto, eso es típico. Uno sabe de una máquina, dependiendo del ruido, si está con un problema o va a fallar. Es como el carro. Uno su motor ya conoce cómo suena y si le siente un ruido extraño, sabe que algo pasa. Así es una máquina. ¿Cómo le va a usted con el ruido? Pues bien, ya estamos acostumbrados, pues de pronto me toca hablar un poquito duro, porque como en estos tapones uno cree que está hablando pasito, pero no, bien. ¿Hay algún ruido que usted de pronto no soporte? El del martillo, la almadana. Sí. Como tiene un timbre tan agudo, aún con los tapones sí siente uno que... Que le están martillando. Sí, exacto. ¿Usted sabe cuáles son los niveles de ruido que hay acá, por ejemplo? Estamos alrededor de 75 decibeles, un poco por debajo, un poco por encima, ahí. Ahí nos movíamos, ellos nos monitorearon todo un día. Y, pues, pensamos que no está un poco tan exagerado el nivel de ruido, porque a veces afuera las vías se dan mucho más alto de los niveles de ruido. ¿Qué significa para usted trabajar alrededor del ruido? Es, o sea, digamos que en exceso puede ser peligroso, sí, porque a largo plazo pueden ocasionar, pues, un daño. Sí, pero sin embargo, siempre y cuando utilicemos los elementos de seguridad, pues uno puede trabajar con el permiso de seguridad. ¿Hay algún ruido característico que no sea el de las máquinas que se produce acá? Sí, hay veces que a alguno le da por gritar y cantar en la jornada de trabajo. Sí. La grabadora, la fonina, es un poco alto el volumen y también uno se da cuenta mismo que no es, oiga, y si no, mire, la chicharra del teléfono. Ese es otro ruido característico que ese no quisiéramos escuchar. Generalmente es para que corramos a contestar el teléfono. Ah, perfecto. Ese es para nosotros muy mortificante. Ah, eso es otro ruido que no soporta. Lo importante es que las máquinas estén funcionando, que es el ruido que nos gusta y nos interesa porque es el que nos da, digamos, tranquilidad de que estamos produciendo. Aquí paramos generalmente a las cinco y media de la tarde, todos los días. A veces un poco más tarde, dependiendo de las urgencias que estemos atendiendo. A partir de ese momento hay una calma total, un silencio que es preocupante. Ese silencio significa que no estamos produciendo. Cuando nosotros sentimos las máquinas funcionando, su ruido característico, ese es señal de que estamos generando recursos para podernos sostener, para poder, digamos, avanzar en todo este ajetreo de la vida empresarial. ¿Usted soporta más el ruido de una máquina que el ruido, por ejemplo, en una festividad de pronto el ruido que hay en la calle? No, por ejemplo, yo particularmente soy muy sensible a los ruidos de, a los altos ruidos de los equipos de sonido, por ejemplo, que me parecen horribles. En cambio aquí las máquinas me parecen normales y muy buenas. ¡Gracias!